¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí Tano Marino comentando un nuevo vídeo Y estamos aquí en el episodio número 81 Ahí va, me muero Bueno, episodio número 81, ¿quién lo diría que ha llegado hasta aquí? Y yo, madre mía, en el anterior conseguimos las tres malditas cabezas ¡Eh! Ah, vale, digo, ¿me va amarillo en esto? ¡No! En el anterior capítulo conseguimos las tres cabecitas locas de los Wither Skeletons Cosa que yo me he sorprendido bastante, ¿vale? Están aquí Wither Skeletons ¡Uuuu! ¡Uy! No, esto no A ver... ¡Uuuu! Vale, ya Y bueno, pues cosa que me ha sorprendido bastante, o sea, no me lo esperaba En teoría estábamos haciendo una granja, iba a decir, ¿sabes? ¡Ay! Perdón En teoría estábamos haciendo una... Sí, una granja, ¿no? No, un... Para que aumente ¡Ay, perdón! Joder, macho Para que aumente el spawn De... De las esto De las... De los Wither Skeletons Y... Y no sé... Perdonad porque estoy hablando con un retrasado Pero es que... Ya está Vale, en el anterior capítulo, bueno, estuvimos intentando hacer que aumente el ratio, ¿vale? De spawneo de los Wither Skeletons Y cosa que no hizo falta para nada, ¿por qué? ¡Ja, ja, ja! Porque somos los pros Eh... Debería de usar Mmm... 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 Yo qué sé, vamos a usar por ahora esto, ¿vale? Todo lo que picamos por ahí Eh... Y bueno, eh... No hizo falta, ¿vale? No hizo falta para nada ¿Para qué quieres hacer una esto de spawneo Si te aparecen de 10 en 10? ¡Uy! Bueno, vamos a dejar esto aquí Ahí está Si te aparecen de 10 o de 40 en 40 ¿Para qué quieres? ¿Para qué? Es que es tontería Es tontería, es tontería A ver, vamos a dejar aquí mierdita Estoy dejando mientras un poco de tontería ¡Uy! Me estoy quedando sin... Vale Me estoy quedando sin esto Pero no Lo dejamos aquí Vale A ver, a ver, a ver Esto, pues muy bien Vale Eh... Huesitos Los dejamos aquí Me mía cuantos huesos Por Dios Quitamos, quitamos, quitamos Quitamos, quitamos, quitamos Fuera Vale A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer en este capítulo? Pues obviamente vamos a acabar el fin de año ¿Vale? Hoy estamos a día 20 y algo 20... 26, ¿vale? Cuando está subido el vídeo Que lo estoy grabando un par de días antes Estamos a día 26 Iba a plantarlo esto aquí, ¿sabes? Eh, por cierto Vamos a ver cómo va la grajita de esas Hoy estamos a día 26 de diciembre de 2014 Último survival del año Eh... Y... Y bueno, pues qué mejor, ¿no? Que acabar el año matando... Madre mía, ¿no? Lo hueso aquí Matando al Wither Skeleton Llevamos 81 episodiacos Y por fin matamos al Wither Skeleton 28... No está mal No sé para qué lo vaya a querer esto Pero mira, oye 30... 20... 22... No está mal, no está mal Mola, mola, mola Y a ver por aquí cómo ha ido la granja Guay, guay, guay Y esto... Hostia, esto va solito, ¿eh? 38... 36... 21... 15... Vale, 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 vale Qué guay, qué guay Eh, ¿y esto? ¿Esto ha tirado alguna vez? Ha tenido que tirar por cojones Oh, oh, oh No está mal, no está mal El tío este sigue plantando Sí señor, buen chico Buen chico Muy bien Por cierto Vamos a ponernos... Eh, resource pack Vamos a ponernos el faithful Los packs, vale Los tenéis en la descripción La canción de la intro La tenéis en la descripción Toda la información Que tenéis pensada Preguntarme en los comentarios Lo tenéis en la descripción Por favor Por Dios Que estos días Casi me da un ataque Por favor ¿Queréis leer los comentarios? Las descripciones ¿Qué paso están, hombre? ¿Qué paso están? Que las descripciones ayudan, señores Las descripciones ayudan No me preguntéis lo mismo En todos los videos Por Dios, coño Mira, tenía esto aquí Por favor, eh O sea Ya O sea, por favor Que es que me entra Madre mía Me... No sé Me entra algo ya Que en la cabeza me vais a destrozar Por favor Antes de preguntar Leer las cosas, ¿vale? Mirar si está en los comentarios Mirar si está en algún sitio Porque es que me vais a matar Por Dios A ver, dame un segundo Vale Nada Vale Pues nada Vamos a ver Yo he hecho una zonita más o menos He estado picando obsidiana Que visteis ahí Estoy picando obsidiana en el end Como siempre Como habéis dicho Pica los nueve esos que hay en la plataforma Y salte por lo de entrar Es lo que estoy haciendo, ¿vale? Así que tengo obsidiana infinita Y ahora solo me falta Tener, tener Tener, tener Soul salt Es con cuatro, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro Si no me equivoco Vale Tener, tener Tener, tener, tener Tener, tener Y ahí va A ver Vamos a ver Bueno, pues eso Rele los comentarios Y otra cosita Que me quedé Y me dio Mucha rabia Bueno, vamos a dejar a Fortunata Que ha servido de bien Fortunata Me ha dado también mucha rabia En el anterior capítulo Se vio en negro Cuando conseguí la segunda cabeza Cosa que me está tocando Ya las narices El Sony Vegas Y estoy por pasarme Dejamos aquí a Fortunata Y el toquete está Dentro de esto, ¿verdad? Vamos a ir arriba A coger Me estoy tocando muchísimo Las narices últimamente El Sony Vegas, ¿vale? Porque Uno Entre el Sony Vegas Y el Mirilis Action Que es el programa Con el que grabo En Viajeros Espaciales Bueno, vamos a dejar A toquete ahí dentro, ¿no? En Viajeros Espaciales No sé por qué Vamos a ir No sé por qué Pero Cada vez O sea, cada más tiempo Que esté pasando Voy a ver qué tenía aquí Vale Cuanto más tiempo Que esté pasando Más se atrasa No sé si se atrasa O se adelanta Pero que me da igual Más se atrasa O se adelanta La voz de Tarzi O mejor dicho La voz del ordenador Me explico En este vídeo En teoría Debería pasar Que es Cuando lleve ahora 20 minutos grabando Cuando Abra este cofre Vosotros lo escuchéis Un poco adelantado Un poco atrasado No me acuerdo Pero que me da igual Y cuando pasen 25 Si lo, por ejemplo El de 20 minutos Lo arreglo Cuando pasen 25 Se volverá a escuchar Un poquito adelantado O atrasado Cada vez que más pasa el tiempo Más tengo que atrasarlo O sea, tengo que cortar 40.000 veces En los vídeos Para poder cuadrar El audio Es horrible Pero no sé Si es por el Sony Vegas Si es por el programa De grabar No lo sé Pero es que No puedo probar otros Porque no El Deck Story Me da problemas El Fraps No puedo Porque ocupa mucho Y los demás No graban en varios audios Así que no lo sé La verdad Y luego El Sony Vegas Pues el anterior capítulo Porque si el solito Justamente un trozo En el cual conseguí La segunda cabeza Decidió enseñarle el negro ¿Vale? Que eran 2 minutos y medio O algo así Y eso me tocó Mucho las narices Que por cierto Estamos aquí con el trajecito De Papá Noel Ahí Oh, Papá Noel Marino Vamos a ver Vamos a ponerlos serios Que esto ya es un tema Para ponerse serio ¿Cómo vamos a matar Al esqueleto Wither? Vamos a ver Esto vamos a dejarlo Vamos a Que sé Vamos a dejarlo por aquí Esto no nos hace falta Antorchas Vamos a dejar aquí Unas cuantas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sharpness 4 ¿Qué espadas tenemos por aquí? Tenemos 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 Un Breaking 3 Fire Aspect Es que al fuego Le da igual Knockback No me interesa Sharpness 3 Smite 5 Ahora ya no sé Si es el smite Lo que yo quería tener Si es el smite O es el sharpness Ahora no me acuerdo Así que voy a Voy a verlo A ver que era cada cosa Y vamos a ver Cual es la que mejor nos viene Va Vale, vale Por cierto Tenía aquí Ah, no, no Vale Vale, o sea que el smite Afecta mucho más A los Eh A los muertos Perdón Sí, a los mobs no muertos ¿No? Perdón A los mobs muertos ¿No? Andead Sí, a los mobs muertos Y no me sale Que serían como esqueletos Zombies Wither Skeletons Wither Etc 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 Porque ahora mismo No me sale más O sea que necesitamos Una espadita con smite 5 Pero no queremos Que tenga knockback Pues no tenemos Ni una, ¿verdad? Ninguna con smite 5 Ay Ay, 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 ay Pues vamos a coger esta Y esta también Sharpness 4 Que algo quita No es No es Vamos No es lo mismo Pero oye Algo quita, ¿no? A ver, está por aquí Espadita Espadita Aquí está Hace un 1.25 extra No está mal, ¿no? Sharpness 4 Vale Pues por ahora no Vamos a atizar con esta Vamos a usar esto Vamos a ponernos un par de flechitas Perfecto Por si acaso Ahora Armaduras Aquí que tenemos Tenemos armaduras Perdón Está aquí Proyectores 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 A ver ¿Qué tenemos nosotros aquí? Respiración 3 No me interesa Proyectores 4 No está mal Proyectores 3 Un breaking 3 Un breaking 3 Proyectores 3 Fire protection Estarían bien Proyectores Proyectores ¿No? A ver Este era Protección 3 Ah, no Proyectores Protection 3 Segundo me está llamando El teléfono Ay, vale Bueno Ya estoy Me encanta porque Me han llevado por teléfono Y este clip Lo estoy grabando Al día siguiente ¿Sabes? Es que es muy gracioso Pero bueno A ver ¿Dónde me he quedado yo? Por cierto Ah, sí Es verdad Estaba viendo esto Es verdad ¿Dónde tengo yo? Ah, tienen que estar ahí Tienen que estar ahí Vale, vale A ver Vamos a ir a cargarnos Al Wii ¡Hostia! 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 ¡Claro! ¡Es verdad! Es verdad El año pasado También estaba ¡Qué guapo! Es verdad Ahora esto lo estoy grabando Yo el 24 Y hostia Bueno Ayer era el 23 Y hoy es el 24 ¡Es verdad! Navidad Navidad Nananana 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 Cafecito ¡Ey! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! No me lo esperaba No me acordaba Hostia, qué fuerte Vale A ver De aquí no me servía nada ¿Vale? Porque es que Esto vale Pero es que no tengo protección Y eso sí que me interesa Blast Es contra Explosiones Y un Breaking 3 Es que tenía Bueno Voy a poner estas ¿Vale? Por ahora Me las voy a poner Y así tengo un poquito mejor De cositas Y ¿Dónde tenemos las del dragón? Que no me acuerdo Donde las he dejado No me acuerdo Tienen que estar Por, 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 por Por, por Porque no me acuerdo Donde las he dejado No me acuerdo Ah, joder Están aquí, tío A ver, es colelo Hola Aquí está todo Mira La Dragon Sword Todo, 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 todo ¿Qué hacía la Dragon Sword? ¿Dónde está? Qué mierda de espada Que tenía, ¿eh? Vaya caca Caca de beque Caca de beque A ver Blast Protección Es que prefiero la protección Cuatro, ¿eh? No, en serio Protección tres Tornos dos Pues veis Esta sí que la voy a aprovechar Protección tres Bueno Siempre las de diamante Dan mejor, ¿no? Y boticas Boticas Protección cuatro Vamos a dejarnos estas Vale Pues Vamos a cambiarnos la ropita Perfecto Vale, pues nada Yo creo Que estoy listo Para matar Al Qué bonito Regalito Es de Navidad Uy Yo creo que estoy Más que preparado Para matar Al señor Wither Yo creo que sí Ahora No lo he matado En mi vida Ah, no, sí, mentira Maté una vez a un Wither Pero no estaban en survival Ni nada No, 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 no Estaban en directo No me acuerdo Estoy por dejar cositas En plan de dejar Por si muero Sharnes cuatro Estoy por dejarla por ahora Aquí la sharnes Y usar esta Más que nada Por si muero ¿Sabes? Que no pierda más cosas Vale, esto por aquí Esto por aquí Comida aquí Estoy por hacerme A ver, tengo alguna poción Por aquí De fuerza o algo Estaría bien Hacérsela en verdad Estaría bien Más que nada Porque nunca se saben Estas cosas Tengo por aquí algo Buah, no tengo Ni puta idea De cómo hay que hacerlas A ver Oigo ¿Te imaginas que la pongo Y no puedo quitarla ya? Me descojono Me descojono ¿Os imagináis? Me descojono Tengo aquí alguna pócima De estas A ver Water Water Strength Fire Resistance Pues estoy por cogerme esta Y tomármela Ah, sí Vale, por nada Yo creo que estoy listo Yo creo que sí La Dragon Sword Mete, mete, mete mucho Mete mucho la Dragon Sword Dragon Diamond Joder, que dragón Mete, 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 mete Eso está muy bien Vale, va Vamos para allá Espero que no la lie La verdad Espero que no la lie Por cierto Cuando acabe esto Tendréis el mapa Para celebrar la Navidad Y el año nuevo Tendréis el mapa Tendréis la descripción Para que lo podáis disfrutar Todos los que queráis Vale, lo podéis descargar Estará en la descripción Así que no os preocupéis Esto me pongo el año que viene Por mis dos cojones a ello ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Está para allá Y ya el año que viene Tenemos muchas cosas que hacer ¿Vale? La serie No le queda mucho Pero cuando digo no le queda mucho No me refiero a que quedan tres capítulos ¿Vale? Cuando digo no le queda mucho Voy a decir que le queden 40 ¿Vale? Por ahora Me echo por aquí esto Por aquí Uy, bueno Me han salido pollos y pulpos y todo Por aquí abajo Para abajo Vale Como digo eso Digo que no le queda mucho Pero le queda bastante ¿Vale? No le van a quedar 80 capítulos Seguro No tengo tantas cosas que hacer Pero aún tengo cosas que hacer ¿Vale? Vale, mirad No sé si es buena idea lo que he hecho yo ¿Vale? No sé si Creo ¿Vale? Es que no me acuerdo Pero creo Que el Wither no rompe Creo Ojo Que el Wither no rompe No rompe la obsidiana Pero no sé dónde lo he escuchado eso Creo que es así Pero es que no estoy seguro Así que no sé muy bien La verdad No estoy muy seguro Esto es así, ¿no? Tiene que haberlo hecho más para atrás, ¿no? Sí Vamos a ponerlo donde tiene que ponerse ¡Vale! Estoy nervioso, por Dios Nunca lo he matado Voy a matarlo por primera vez aquí en el survival Es un momento épico y especial, ¿eh? O sea, no os creáis que ¡Chem! ¿Eh? ¡Joder! Lo que más me jode ¿Sabéis lo que más me jode? Es que voy a perder las tres cabezas Con lo que... Bueno, no me ha costado conseguirla Pero... ¡Hostia! No sé Se me hace raro ¡Madre mía! Estoy nervioso, ¿eh? Lo digo en serio Venga Por vosotros, señores ¡Feliz navegada! ¡Feliz año nuevo! Y espero que no me mate ¡Feliz navegada! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Espero que no rompa la obsidiana No estoy seguro de si la rompe, la verdad No tengo ni idea ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No la rompe, no la rompe! ¡Te destrozo, te destrozo, te destrozo, te destrozo, te destrozo! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, puta! ¡Oh! ¡La ha roto, la ha roto, la ha roto! ¡No, no, 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 no! ¡No está! ¡No está! ¡Oh! ¡Hostia, la ha roto! ¡Joder! ¡Oh! ¡Ay, qué muro! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Me ha costado, eh! Creía que lo mataba más rápido, tío ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La par, tío! ¡El cabrón, eh! ¡La obsidiana! ¡Hostia, 30 obsidiana, me llevo, ¿sabes? Con la tontería ¡Hostia! ¡La cabrón, no! ¡Uf! ¡Tama! ¡Lo lo hemos conseguido! ¡Sí! Ahora es cuando me era un creeper y me mataba Me voy cagando leches a mi casa Pero, pero, vamos ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uuuh! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Me mata a Wither! ¡Soy un pro! Y vosotros no Nada, caño ¡Hostia! ¡Ah, sube ya, coño! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Qué susto, por Dios! Cuando lo ha roto Me ha acojonado, de verdad Porque es que no sabía Si iba a salir volando por algún sitio Fuera Fuera, 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 fuera Vámonos pa' casa, pa' casita Me ha extrañado De que no haya pasado algo raro Me ha extrañado Pero mira, estoy contento, estoy contento ¡Uf! ¡Aquí! ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Oh, qué bonito! ¡Ahí hay arbolita de novedad! ¡A tomar por culo! ¡Wow! ¡Vamos, que lo hemos matado a Wither! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! No se lo hagan aquí la armadura Que esta se la han ganado Esta sí Y era la de Kingdragos, ¿verdad? ¡Correcto! ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Se han caído en algún sitio? ¿Dónde están? ¿Dónde están las? ¿Las esto? Ah no, me las he puesto Vale, vale ¡Qué susto me he dado! ¡Qué susto me he dado! ¡Me las he puesto y no me he enterado! ¡Por Dios! Vale, ya está Ya está Ya está Ya está Hostia, qué susto Por el momento creo que han desaparecido No sé por qué Vale, vale, vale ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ah! Vale Perfecto 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 No Esta, ¿no? No Y mi espada Ah sí, la dejé ahí arriba Vale Guay Pues ahora toca hacer el este, ¿no? Ostras Pues no sé cómo se hace ¿El beacon? Que tengo aquí esto un poquito lleno, ¿no? Vamos a usar estas, por ejemplo No sé dónde hacer el beacon, la verdad No tengo ni idea Nunca he hecho uno Tampoco sé cómo se hace, por cierto Voy a ver el crafteo mientras lo preparo A ver Vale, vale, vale Necesito cristal Mira, obsidiana 37 obsidiana es una tontería Mira, se ha devuelto Paso de picar eso ahí Lo vamos a dejar ahí en plan de para la... ¿Qué? Vale, da igual No, no lo coja el de... No pasa nada Vale Intervention Eh, mi hermano ¿Dónde está el cristal? No jodas Que no tengo cristal, tío Tengo paneles de cristales Que paneles de cristal no me sirven Vamos a ver Aquí tenía cristal Dos Necesito un poco más No pasa nada Vamos a poner aquí que se queme Vamos a comer esto mientras Vale Eh, no sé dónde hacer el beacon Lo digo ahora en serio, eh Y tampoco sé ni qué ponerlo O sea, no he hecho esto nunca A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver, mira el ender chest Esto... Dos Necesito una más Una más Una más Una más Una más Dios, qué contento estoy De verdad Estoy muy, muy contento De haber matado el wither Es una cosa que, oye No me esperaba de hacerla yo Por aquí Aquí Nunca lo había hecho La verdad y tal Pues oye Cosas siempre hay que hacer nuevas En este mundo Pero... Vale Eh, vamos a ver ¿Dónde lo ponemos, señores? Dadme ideas ¿Vale? Yo por ahora lo voy a poner Por algún sitio O no, no, no Mira No lo voy a poner en ningún sitio Por ahora Como no sé Lo que me gustaría es Me lo voy a preguntar ya a vosotros Y vosotros Primero Feliz año nuevo a todos, señores Feliz navidad El survival del año que viene Voy a avisarlo ya El del 2 De enero Puede que se haga O puede que no Eso yo no estoy seguro Pero bueno Depende porque estoy en vacaciones Y tal Un poquito Quiero relajar un poquito Así que puede que se haga O puede que no Ese survival Para que lo sepáis ¿Vale? Que la semana que viene Si veis que no tengo survival No pasa nada Que el otro estará seguro Pero Feliz año nuevo Feliz navidad A todos de verdad Vamos a subirnos aquí Vamos a disfrutar De la maravillosa Esto de fail Esto lo tenemos que destruir Que no se nos olvide Vale, ahí estamos Vale Dadme ideas, señores Decidme Que pesada esto Decidme por los comentarios Porfa Eh, donde puedo Hacer El esto del wither El wither, ¿sabes? El beacon Si lo hago en plan de ahí arriba ¿Sabes? En el techo En nuestra casa Si lo Si cabe o algo Vale, en plan de que lo pongamos arriba Podría estar bien Me gustaría que abarcar A lo máximo posible Aquí de nuestra casa De nuestra zona Por Por simple Yo que sé En plan de que ponga salto ¿Sabes? Y que podamos Coño ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo estoy Pero ¿A plena luz del día? Claro Ahora es cuando me mata ¿Sabes? No tengo espada Por cierto Coño, tío Yo me he quedado rayado No da igual Dime en los comentarios Señores Donde podría poner Vale Tengo bloques de sobra Vale Para hacerlo en el máximo rango Pero como No me sé el rango Por cierto Estaría bueno Que me lo dijerais El rango máximo De esto De lo que abarca Y donde lo podríamos poner Dadme idea señores Y en el siguiente capitulín Los vamos a hacer Y vamos a hacer ya Cositas nuevas Así que bueno Espero que os haya gustado Feliz Navidad a todos Feliz Año Nuevo a todos Papá Noel Marino Se despide Del survival Durante 2014 Y nos vemos En 2015 Chao MŁA MŁA